Muy buenas a todos, seguimos aquí con Grilla Keeper Bueno, vamos a ver Fui a la tienda y ya tengo unas cuantas telas, ¿vale? Hice algo de dinero, compramos unas cuantas telas Como veis tengo aquí 7 cadáveres que hemos enterrado O quemado Así que ya vamos consiguiendo más dinerete Tenemos ahí ya para gastarme más telas si hace falta Así que en primer lugar, como veis tengo aquí una botella de vino con estrella, ¿vale? Una sin estrella, otra con estrella Vendí una, compré otra y bueno, ahí hicimos unas pequeñas transacciones Así que, vamos a darle la botella de vino a Garlic Vamos a ver si podemos crear algún banco para la iglesia y mejorarla Cambiaremos los certificados por pasta El día, hoy es el día en el que está, con lo cual no compraremos más De momento, así que vamos a empezar por ahí Y luego vamos avanzando que iremos a tecnologías y demás Pero bueno, vamos a ver si no me descentro mucho Y vamos con la cosa ahí, la cosa nuestra Lo primero, vamos a hablar con el señor Garrick A ver por fin que nos dice después de esa botella de vino si nos puede contar algo más Si es más enigmático, si no, no quiero coger esto Así que voy por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Pero me sigue, lo cojo y extracto vial que me llevo ¿Qué pasa, crack? Darle vinito Toma vinito, hombre No noto el sabor, pero sí noto la falta de alcohol A ver, troco, o sea, ¿qué quieres? ¡Túétalos! Creo que voy a caer en una depresión ¿Hola? Garrick Hasta luego ¿Ya está? La depresión me va a dar a mí ahora, crack ¡Madre mía! Y todo para que me dé una historia Sin más Qué triste, ¿no? ¡Otra historia más! ¡Venga ahí, otro perrito piloto! ¡Otra historia más! ¡Venga ahí, venga ahí! Tengo hechos ya los folletos Los dejé arriba, si no me equivoco Habré hecho aquí un vistazo, pues acaso Pero creo que sí, que los dejé arriba Vale, vamos a ver Los dejé arriba, vale Bueno, aprovechando que estamos aquí abajo Vamos a ir por aquí abajo a la iglesia Vale, todavía quedan cuatro días para la misa Pero vamos a ir avanzando un poquito A ver qué necesitamos Vamos a ver ¿Qué nos depara el futuro? ¿Alguna confesión? No, el de la izquierda nunca tiene confesión, macho El de la derecha alguna vez, ¿qué otra? Pero el de la izquierda ni una Bueno, tenemos 20 puntos calidad Vamos a ver si mejoramos algo más Para los bancos ¡Ah! Necesitamos estos troncos Vale, pues vamos a irnos aquí Antes de lo que yo pensaba ¡Tecnologías! Bueno, pues vamos a aprender el puesto de montaje de madera Y vamos a ver lo que nos requiere para poder hacer Esos troncos especiales ¿Eh? Esos tallajes Para poder hacer los bancos Vamos a hacer unos bancos bonitos Tengo que coger más comida, por cierto Tengo unos cuantos sándwiches esos ahí preparados Y lo vamos a coger ahora mismo Antes de que se me olvide Dos palas acá El tirón Bueno, a ver Entonces, ¿qué nos pides para hacer la nueva maquinurria? Pa, 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 pa Banco de carpintería Dos Ya tengo vigas Con lo cual necesito cuatro complejas Cinco, seis, siete O sea, y una más de madera Vale, como veis tengo ya aquí Ahorrado O sea, que de esto es una Y ya nos vamos a ir a por las complejas He estado haciendo un montón de lingotes de hierro Porque me estaba quedando sin ellos Aunque creo que los tengo en el otro lado Y no he ido por ellos Bueno, en fin Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer este Y migozo en un pozo, ¿verdad? ¡Migozo en un pozo! Me traje hierro Y se me ha olvidado ponerlo aquí Tengo haciéndose un montón en el otro lado Y aquí se nos ha olvidado ponerlo Uf, y aquí tengo que poner Vale, hay que hacer un viaje rápido Mira, esto no lo tenía yo pensado Pero es lo que hay Es lo que hay y es lo que toca Nos vamos a la cantera Que así ya de paso dejo esto aquí Y os explico una cosilla Aprovechando el viaje Esto lo dejo aquí dentro Esto nos lo vamos a llevar Vale, aquí ya tengo unos cuantos lingotes Como veis Va despacito, va lento Por cierto, tenemos aquí Granito ¿Qué digo yo? Que si tengo granito ¿Será que puedo hacer Granito o O ladrillo Bueno, claro, es que es mármol Esto es ladrillo pulido Y esto es mármol Entonces, vamos a aprender el mármol Porque para las Un ladrillo de mármol pulido Que será mármol y ladrillo Y esto se necesita mármol Yo no sé si haciendo mármol Me dejará hacer de estos especiales Yo creo que no Y el mármol ya será Para hacer estas Ok, pero si voy haciendo mármol Me van a ir dando puntos azules A su vez O también podría ¿Cuántos puntos tengo? 90 Podría aprender algo de esto Plano vitral Podemos hacer los candeleros De nivel 2 O podemos incluso aprender Las dos cosas E ir mejorando otras cosas A la vez de la iglesia Venga, vamos a ir a por la iglesia Va Del tirón ¿Dónde está el otro? Aquí Venga ¿Quién dijo miedo? Va Vamos a por ello Vamos a por ello Vale, otra cosa que os explico Para que sepáis de dónde consigo la plata Porque ya tengo mucha plata De aquí me sale a vez en cuando Plata y oro Pero Cuando cojo los bloques Y los deshago aquí Me dan directamente Pepitas de plata ¿Vale? Así que de ese modo Tengo pepitas de plata Que por cierto También puedo aprender esto Y hacer lingotes de plata Y a su vez Ya que estamos aquí Vamos a coger ¿Tengo hueco en el inventario? No tengo mucho más hueco Bueno, a ver si se me rellena esto Y si se me rellena Nos lo llevamos para hacer fuego abajo Venga Incluso puede que construya Algún horno más En plan Para hacer mega Para ir más rápido Vale, ok, ok Y ya tengo la piedra No tengo la piedra Podemos dar un pasito También te lo digo Bueno Pues ya tenemos para hacer El nivel de carpintería 2 Que lo haremos ahora Ya tenemos para hacer Los lingotes de plata Que se los podía vender Me parece que era el mercader Y el mercader Tenía mucha pasta O sea que de ahí Le puedo sacar Bastante pasta al mercader Y yo creo que ya con eso Nos podemos poner Con los fertilizantes Y ya poder plantar Las semillas buenas Las de calidad Que por cierto Ya desbloqueé La parte 3 de semillas Para que nos pudiesen Vender las semillas de calabaza Así que ya va Va todo del tirón Va todo del tirón Así que venga Que ya estamos llegando Al final La verdad es que el viaje Tampoco está en largo Y encima Me da tiempo A explicaros cosillas Pues perfecto Bueno, vamos a ver En primer lugar No vamos a venir aquí Vale Te vamos a plantar Para empezar Y el resto Lo vamos a guardar Del tirón Eso es Ahí lo tienes Ok Tengo aquí de plata Mira 9, 10 En fin Vale Se apilan de 10 en 10 Bueno, vamos a ver Entonces Hemos dicho Que necesitábamos hacer ¿Cuántas eran? Fragua 3 Fragua 3 Ah, es verdad Que acabo de ampliar A fragua 3 ¿Hemos hecho fragua 3 ¿O qué era? No, era el de Fragua 3 Ya lo tenemos Vale, me centro Me centro Y ahora el que hemos hecho Es Puesto de montaje Que yo no sé Si se amplía En la carpintería O Es uno aparte Se amplía ¿Verdad? Vale 4 complejas Lo que hemos dicho 4 complejas Venga Hacemos esto Y del tirón Venga Un poquito más Ahí 4 complejas Venga Va Eh, sí Era esto Era esto Era esto Ya estaba puesto Va, va, va Va, va Va, va Lo tenemos Que grandes somos Lo tenemos Armadura de hierro Nada Vale Ya podemos hacer las lentes De 4 en 4 La pasta de pulido Todavía que no podemos Vale A esto es lo que nos interesaba Construcción de maderas Necesitamos Piezas complejas Muchos tornillos Y vigas de madera Ok O sea Que hay que hacer Lo que hay que hacer Es poner esto en funcionamiento Esto para empezar El grafito La combustión Que hemos metido Vale Y aquí quería mirar también Los lingotes de plata Que requiere cada dos Un minuto y medio Vale Ok Lingote de acero Y lingote de hierro Hay una superproducción De lingotes de hierro Ah A man salva Ah Y que me requiere esta Para ampliarla A nivel 3 Dos de piedra No tengo piedra Tío He gastado toda la piedra Como que claro Hemos estado haciendo ahí A saco Cosas de piedra Así que si es posible Que haya gastado Toda la piedra Bueno Pero a ver Aquí cerca siempre Hay piedra Mira Hablando de piedra Vamos a ampliar a nivel 3 Y así Si necesito hacer otra cosa Pues ya tengo dos A nivel 3 Ahí No son muchas piedras Incluso creo que me falta Una ¿no? Tres Bueno tres Una que me ha dado Cuatro Cuatro Perfecto Otras dos complejas Y ya tenemos esto ampliado Ahí del tirón Va 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 Vale ya tenemos el horno Los dos a nivel 3 Ahora vamos a hacer esto A nivel 3 Si tengo energía Va Un poquito Ahí la tienes De hecho Vamos a dormir Porque total Ahora no tenemos que hablar Con Sierpe El día siguiente No tenemos que ir a hablar Con nadie Y así no gastamos Tanto sándwich Que nos servirán Para otro momento Adecuado O sea que tengo que hacer Una patida a la piedra Vale 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 Tengo que darle ahí Un buen tiento a la piedra Coger unos cuantos Stacks de piedra Y bajarnoslo abajo Que entre tumbas Y ampliaciones Nos quedamos sin ella Macho Soto para las tumbas ahora Aunque si sigo avanzando Me van a dar las de mármol Iremos con el mármol Y las de piedra Se me van a quedar obsoletas Pero bueno poco a poco Vamos con calma Entonces a ver Iba yo a ampliar esto Y necesitamos ¿Cuántas vigas? Una viga Lo que no sé es cuánto De esto necesitamos Pero bueno A ver Piezas complejas Unas cuantas Y luego las vigas Otras cuantas A ver Si nos ponemos por aquí Pom 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 No Vamos a ir Vamos a ir contiento Venga Que de esto necesitamos un montón Va Mientras se van haciendo Los otros lingotes de hierro Venga Dale Dale Ahí le damos duro Ahí le damos duro Unos buenos sándwich Para el trabajo duro Y ahora cuando vamos a hacer Los Los trozos estos Las vigas Para hacer luego Los troncos Troncos esos Los guachipirulis Juan pelotudis Venga Dos más Tres más Perdón No sé contar Soy dilésico Los números se me mueven Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos uno La energía se me pira Uf Me ha dado justo eh Me ha dado justo Si es que me echaría hasta otro sueño Y los días pasan volados así Vale Vigas Vamos a hacer quince de momento Una Vamos Vamos Dale Duro 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 Contra el muro Va Le tengo puntos rojos Pau Es una exageración de puntos rojos Ya no me cabe en el inventario más Voy petao Voy petao en el inventario Que me sobra en el inventario Me sobra de todo Dejamos la piedra Dejamos las simples Y nos llevamos los trozos de madera Eso es Y ahora con todo y con ello Los lingotes Ya los ha dado seis Lo bueno es que este lo fabrica de seis en seis Que quieras que no Pues Te da más vidilla Eh no Quieto quieto ahí Izquierda derecha Esquiva Dale Ya Y de estos podemos hacer Dos Tres Vamos a hacer unos cuantos No total Tenemos que hacer muchos bancos Once Uf Venga dale duro Yo creo que ahora Nos vamos a echar Un Una Asistecilla Uno más Y con lo que nos den Nos vamos a ir a dormir Así ahorramos unos pocos sándwich Hasta que me pueda poner a hacer más Dale a tope Ok Y ahora a la camita A dormir Échate una buena siesta Que si no se nos va a poner ya El tic este de cansancio De arriba Y tampoco queremos que se estrese mucho Chavalote También tendrá derecho a descansar un poquito ¿No? Que le tenemos ahí Día y noche Día y noche Dándole duro Vale lo tienes Tenemos que conseguir todavía Uno de vino Para Para los secuaces Esos que están ahí Para los guardianes Para que se vayan de allí O alguna historia similar Pero bueno eso ya Ya lo haremos un poquito más adelante También quiero avanzar Con la misión de Cloto Que son 10 Lo que nos cuesta Comprarle el caldero Si es que nadie no lo consigue Yo pensaba que no lo iba a dar alguien Pero Todavía no hay tu tía Se lo tendremos que comprar Y luego también quería Una calabaza de plata Así que bueno Ya veremos a ver Como conseguimos La calabaza de plata Ahora si comemos un poquito Para no irnos a dormir Tan de seguido Es que ves Se levanta Le tenemos aquí 30 segundos Dándole duro al trabajo Y ya se tiene que ir a dormir Vale Bueno pues ya tenemos esto Tenemos las telas Tenemos esto Tengo las piezas complejas Que vamos a hacer alguna más Y cuántos tornillos tengo Y no llevo tornillos ahora O sea También hay que hacer tornillos Venga Vale Vale Lo tenemos Y ahora Algunas piezas complejas Venga Con esto Nos tiene que dar Venga Si nos da con esto Nos vamos a dormir Y nos vamos a hacer los bancos Para que el día siguiente Ya de la misa Lo tengamos todo hecho Perfecto Nos ha sobrado hasta un poquito Que crack somos Vale Vamos a dormir Echamos una siestecilla Se nos pasa la noche Nos levantamos Con la fresca No le he puesto Más zanahorias Al burro Para Para que no Nos de Más traya De la que tenemos Ya de por si Que como veis Esto va rápido Esto va rápido Y lo siguiente Que quiero hacer Es Investigar Unas camas Que son Refrigeradoras Para Poder Meter ahí Los cadáveres Que se mantengan fríos No se vayan pudriendo Y de esa manera No tenga que tener Tanta prisa Ni ir a por los cadáveres Que pueda estar Un poquito más tranquilo Los conservo bien Los buenos bien Los no Los destriparé Y poquito a poco Poquito a poco Vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la iglesia A la iglesia Tira para la iglesia Tira para la iglesia 20 de 70 Venga Vamos a ello Ah bueno Y como hemos aprendido Ahora podemos hacer Más cosas todavía Los candelabros De pared El candelabro Normal Necesitamos piezas Complejas Piezas simples Y luego los bancos Uh y el vitral este Que serán unas ventanas Super guays Pero necesitamos ya joyas Ahí ya se nos complica la cosa Así que vamos de momento Con los bancos suaves Que necesito Ah tablones de madera Ok Pues hay que darle más duro A la carpintería Tablones de madera Vamos a hacer otra tanda larga De tablones de madera Y ya por fin Hacemos los bancos ¿No? De hecho si Cuando quitemos algún banco Para poner alguno nuevo Porque yo creo que Por lo menos Para dos o tres bancos Nos tiene que dar la cosa A ver Aquí hay tablones Aquí hay tablones Tablones Uh Tablas Aquí no hay tablas Vale Vamos a hacer Unas cuantas tablas Y este es nuestro día a día Dale Uno por aquí Otro por aquí Tendría que calcular más Voy un poco a ojo La verdad Pero bueno Vamos viendo Sobre la marcha Sobre la marcha Vale Entonces yo creo que Ahora podremos Yo creo que me da Para tres La verdad es que no lo he calculado Pero yo creo que Para tres me da Si eran dos Eva Aquí tengo Me esquivosco Si eran dos telas Por banco ¿Cuántas telas tengo ¿Cuántas telas tengo? Ocho Incluso me daría para más Y si veo que son tres Pues para alguna menos Dos telas Perfecto Uh Son cuatro de estos O sea Vamos a tener que hacer más todavía Vale De momento Uno Eso es Ahora me da para otro Me da para otro Entonces tengo que Eliminar Este por ejemplo Nos ponemos aquí con este Lo desarmamos Ah y este ya está construido Del tirón Perfecto Perfecto Entonces nos venimos Hacemos un banquete más Y ya nos fijamos bien En que necesitamos Para lo otro Porque tengo para hacer Dos bancos más Haciendo más de estos ¿No? Esto tengo que hacer Cinco Vale Un puñado y un puñado Total Tengo que cambiar más Vale Eso por un lado Luego Los candelabros de pared Ahora tengo para hacer más Aquí Aquí que antes no tenía Vale Necesito piezas simples Y más compuestas Piezas simples Piezas compuestas Y más tablas Y cuadrados Simples Compuestas Tablas cuadrados Venga Lo tenemos Lo tenemos Y con esto Le vamos a dar un tiento De subida de puntos Que nos va a venir fenomenal Y así nos van a dar más Más pasta Creo que nos interesa La pasta Vamos a ello A ver Pasta Queremos pasta Eh A ver Tronco de madera Necesitamos más Entonces Algo que no necesitemos Ahora mismo Piezas simples Necesito lingotes A ver Esto por aquí Que tengo en el inventario Que estoy topetado Vale Los Los yirracos estos Esto lo dejo La piedra lo dejo Y ya tengo hueco Entonces si yo me vengo aquí Necesito más lingotes Estamos apuraditos de lingotes Eh Menos que ahora Le vamos a dar Dieciocho lingotes Un buen tiento Si señor Os tengo que ponerme Una fábrica de lingotes Que no veas ahora Madre mía Quiento ahí Vale Eh Vamos a hacer Alguno más Investigando sin comida Súper rápido Vale Y ahora las simples Y ahora ya Nos vamos a ir a coger Madera Y con la madera De hecho vamos a ir a dormir Para no gastar Estos últimos sándwiches Pues si nos ocurre alguna urgencia O tenemos que hacer algo De brisa y corriendo Vale Pues ya casi lo tenemos Yo creo que Hemos dicho que podemos poner Dos bancos más Si no recuerdo mal Y luego podemos poner Los candelabros Y las demás cosas De más dos Que queramos O que podamos Eso si que podemos hacerlo todo Y con eso Pues eso Le hemos dado un buen tiento Aquí A la señora misa A ver Venga que ya es el día Del rezo Del rezo Para ti No ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho ahí? Ahí ha hecho algo raro ¿Eh? Y no ha cortado el árbol No ha hecho nada No sé Ha sido muy extraño Venga Vamos Vale Entonces ahora tengo que cortar Los árboles Los pongo para hacer Me voy a hacer la misa Para que no se nos olvide O bueno Puedo gastar la energía Y dar la misa sin energía Aunque necesitamos la energía Para luego construir Bueno Paso de molo Sangui Le podemos dar una utilidad Vale Esto está por un lado Ok Vamos a coger estos lingotes Por si acaso No podemos Porque estamos Petaditos Petaditos De verdad Vale Vamos a hacer más tablones Con este que nos queda Vale Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a dar la misa Para que no se nos olvide Porque como me ponga A talar A dormir A talar A dormir A hacer las historias Se nos va a pasar el día Y ni me voy a enterar Entonces recordemos Necesitábamos 50 Ah 50 Estaba yo pensando en 70 No se porque he pensado en 70 De la iglesia 50 Y 200 Y ya tenemos Prácticamente la mitad Y la otra mitad Ya está hecha Eh La misa La misa A ver Podría intentar Actualidad La misa No nos complicamos No seamos ansias De momento Venga chavales Hay que estrenar Unos banquetes Nuevos A ver los últimos Que me digan Como están Ay 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 Soltad las bendiciones Antes de que diga nada A ver Los de atrás Si estáis cómodos Dadle ahí Bolitas amarillas Hombre Bueno pues si no De ahí bolitas amarillas Por lo menos Dará ahí Tling tling Caja ¿Y andábamos Por los 3 O no llegábamos? Yo creo que ya llegábamos ¿No? Vamos a echar un vistazo A ver cuántos sueltan ¿Cuántas guitas sueltan aquí? 17 15 15 15 15 16 Uy 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 Por los 3 Efectivamente 38 Y ya tenemos 6 con 76 Vale Ya que estoy aquí Vamos a echar un vistazo A ver cómo va la cosa Tengo efectivamente Mira lo justo Para hacer 2 Y necesito hacer 5 ¿No? 1 más 4 Y luego otros 4 Vale 5 de estos 5 cuadrados Y Luego Con lo que tengo Yo creo que ya me sobra Vale Pues lo tenemos casi hecho 5 cuadrados Y el resto lo tenemos ya hecho No he calculado Cuántos puntos tenemos Y en cuánto se nos va a quedar Tenemos 25 ¿No? 25 Por el que nos quedemos Por los 30 Más o menos A ver si llegamos A ver si llegamos Vale Madera Nechechito madera Esto es un buen árbol Esto es un buen árbol Ahí Qué bien Uy qué bien Uy qué bien Uy qué bien A ver Esto para arriba Vale O sea me han quedado ahí los dos No pasa nada Bueno ya están más cerca Y se le empujo así Lo tengo aquí al lado Perfecto 5 ¿No? A ver si con eso Me da para los 5 Estoy súper petado Estoy súper petado Uy Necesito uno más De estos Ahora ya todo me gasta Piezas compuestas Y lingotes Y lingotes Y todo 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 Vale 5 Ahora sí me da Venga Crack A los 5 del tirón Va Tú puedes Que no te consuma la ansia Venga Venga lo tienes Lo tienes Va 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 Venga un poco más Un poco más Que lo tienes Ahí estamos Ahí estamos Venga lo último Lo último Ya está Todo tuyo Crack Todo tuyo Todo tuyo Ahora vamos a dormir Porque me lo merezco Un descansito Va 4 sándwiches nos quedan Tengo que hacer más comida Y para eso necesito más carne Bueno puedo mirar a ver las nuevas recetas Una necesitaba queso Que no tengo ni idea de dónde conseguirlo Incluso podría aprender alguna de las recetas Que me vendían ahí en la posada A lo mejor alguna es más rentable de hacer Con menos cosas Todo es probar y mirar A ver Tengo los tablones Tengo los cuadrados Tengo las dos telas Voy con 24 simples Y 44 Voy a hacer un par de simples más Que habremos gastado ahora Mira tengo dos Pues dos Ahí tengo ya hechos Pero los voy a coger luego Más que nada porque ahora voy petado Y no me los coge Madre mía Menuda Que actualización Que la mano de cara tiene la iglesia Esto ya es otro nivel Vamos para arriba A ver Tengo que quitar Tengo hemos dicho dos bancos ¿No? Ah no Espérate Necesito ocho más de estas Claro es que son ocho lo que nos pide Menos mal que me he dado cuenta Ocho más Ocho tablones más de eso necesito Hay que fijarse bien en los detalles Los números son importantes Ocho más necesito No que con ocho me basta No, no Con ocho me basta para hacer una Necesito otros ocho más Y dijimos que aquí no teníamos nada ¿No? Bueno Pero yo creo que me da ¿No? Tres, seis, nueve Venga Y uno de regalo Me da y lo sabes A lo mejor no me da para tanto Ah bueno Sí, sí Me queda energía suficiente Para construirlo En caso de que sea necesario Vale Ahora ya sí Al igual que antes no Ahora ya sí Venga Vamos a dejar la iglesia Ni que la Y la calavera Que le doy el vino Y me da una historia Y se ha quedado tan ancha Dice Si quieres que te cuente más Trenme vino Le traigo vino Y no me cuenta más Qué grande es Qué fenómeno Bueno, a ver Banco de iglesia suave ¿No? Ahora sí Dos más Perfecto Entonces tengo que quitar Un y dos Ok, ok, ok Vamos a quitar dos Este Y este Es hora de trabajar Uno Y dos Mira Si sé Si sé que me van a dar Más tablones Ni los hago Vale Dos bancos Uno Y dos Vale Eso ya están Veintinueve Vale Ahora vamos con el tema De los candelabros A ver Está el de pared Que esto es donde se pone Ah Aquí se ponen Vale, vale, vale Aquí, aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, podemos hacer un montón Tú Estos son los de pared ¿No? Vale, pues vamos a poner Uno aquí Esto se podrá girar Entiendo Otro aquí Un aquí Y otro aquí Vale, ya tenemos 37 Pues mira Había dicho que nos quedamos unos 30 Pero vamos, nos está dando aquí de todo Vale, y estos que podremos ampliarlos A nivel 2 Los candelabros Estos que van aquí Ojo Ojo aquí que se puede poner Que es tan grande Ah, echamos un vistazo Y aquí igual Bueno, vamos a quitar estos de uno Quitamos este Quitamos este Que ya de nivel 1 No queremos nada Vale Quitamos este también Ok Ok, ok Entonces yo entiendo Que luego las vidrieras A lo mejor también se pueden poner Se pueden poner más bancos O más confesionarios Bueno, ahora miro a ver De momento vamos a poner estos Dos Candelabros De nivel 2 Uno aquí Y el otro aquí Vale, ya no puedo construir más cosas Ok Vale, se supone que ahora mismo Estamos a 39 Quitando Que tengo que comprar Cuatro telas más La cosa está fetén Puedo poner más Pero claro Yo ya no sé si es en plan Más confesionarios Es que no No tengo talones Para poder verlo Pero yo que sé Y el vitral Tampoco puedo verlo Es que yo creo que Ah, no Pero aquí no me cabe No me cabe un confesionario Porque son 3 de ancho Y ahí no son 3 de ancho Podría poner algo aquí De momento Esto así de momento Aquí sí que me cabrían Dos confesionarios Pero me imagino que aquí Irá otra cosa Luego más chula Más grande De hecho Vamos a echar un vistazo A las tecnologías Eh, sí, aquí A la teología Vale Puesto de madera Para rezar Y plano de césped Mejora del cementerio Vale, estas son del cementerio Que las hemos aprendido El plano vitral Y los candelabros De nivel 2 Que hemos puesto Eh, plano de incienso Es que el incienso La verdad es que no tengo Muy claro De qué me va a dar Y cómo Columbario de mármol Con las piedras de mármol Para poner los columnarios De mármol Que nos den más Si esto será más 12 Pues esto será más Lo que tú quieras Llámalo X Bueno, pues A ver Lo del plano de incienso Yo es que yo creo Que el incienso Es para ponerlo las velas Con lo cual Ahora mismo No me apetece mucho aprenderlo Pero claro Si no lo aprendo Tampoco lo averigo Ahí estamos Vale Receta de historias Puedo hacer historias Si lo aprendemos Que no nos interesa Plano de libros Escritorio Nivel 2 A ver que podemos Darle otro tiento aquí Podemos Mira Barril de fermentación Seguimos avanzando Por este lado Que solo son 5 Manzana fermentada Tal fermentado O luego también Podemos darle Por aquí A las armas Podemos poner Las armas de acero Y empezar a hacer Los primeros niveles De la mazmorra Por aquí Que tenemos Estos 3 Que todavía No me interesan Por el momento Y la cocina Que nos faltan Muchas recetillas 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 Dios Que dilema No se por donde tirar Ahora La verdad Mesa de embalsamiento 2 Y cada maestro Refrigerador Vale Como ya lo tenemos aprendido Que no me acordaba En este momento Vamos a dejar Un montón de materiales Y vamos a ver Lo que necesitamos Para hacer eso Incluso vamos a verlo Antes de dejar los materiales No sea que los tengamos Del todo Y lo hagamos del tirón Vale Ya tengo para hacer Los camastros refrigeradores Que como os decía Me van a venir muy bien A ver La morgue Uuuu A ver Camastro refrigerador Necesito corteza Y el estante Y el estante de la morgue Por fin Un estante Para poder guardar todo Ok Y la mesa de embalsamiento Necesito Las piezas de metal Y los vidrios complejos Que yo no se si quitar esta O ponerla aquí Ampliar Vale Entonces Hay que A ver Mucha corteza Porque necesitamos 12 Sabes Por cada uno Muchos clavos Corteza Más madera Bueno Vamos a traernos Un poco de cada Y a ver si Vamos organizando algo De hecho Si en vez de dar Toda la vuelta Por aquí A lo mejor Tardo menos El paseíto Corto por aquí Bah Yo creo que Más o menos A ver Los trozos de chatarra Los vamos a convertir Necesito lingotes Tengo todo petado El inventario A ver Quieto Inventario Tengo dos huecos Perfecto Pues que me he fundido El hierro En un momento Sabes Así que Como me he fundido El hierro Me vas a ir haciendo La plata Crack Hasta hay lingotitos De plata Entonces Aquí Ahora Espera 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 ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era lo que yo quería? ¿Lo que yo quería? ¿Dónde era lo de hacer Las piezas de chatarra? ¿En el horno también? ¿Era lo de hacer las piezas de chatarra? ¿Sí, no? Estas Claro Estos lingotes de hierro Ahí Vale Vete haciéndome esos tres Me quito chatarra Me quito cosas de inventario Y aquí A ver Ocho por aquí De aquí No tenemos Nada Ok Esto A cambio de esto Me parece bien Y estas también Las necesito Que estas Las puedo poner Vamos a dejar Esto aquí De momento Y me voy a coger Hemos dicho Estas Vale Tengo 28 Tengo 11 Tengo que hacer más Pues que ya necesitamos Un montón de cosas ¿Eh? Que quieras que no Ahí está la cosa Vale Cortezas Árboles Vamos a llevar Otros tronquitos De estos Necesitamos ¿No hay cuatro? ¿Solo ha sido tres? Bueno Sería un árbol más pequeño A ver Dirás ¿Qué estás haciendo Con los tronquitos? Esperas 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 Me falta un poco De práctica Pero si Se puede ir haciendo así Y te vas llevando Otro seguro Si o si Y una de hierro ¿Por qué? Porque si Porque yo lo hago Te voy a dejar aquí ¿No te irías abajo? Me da igual Tío Ahí se quedan Bueno Entonces Corteza Estos tres de corteza Pues que necesito Bastante Vale A dormir Te las merecio Chaval A dormir Vale Necesitamos Mucha más corteza A ver si por lo menos Dejamos Hechos los Los camastros Enfriadores Y luego tendremos Que ponernos Con el cultivo Con el abono Madre mía Madre mía Madre mía Bueno la iglesia La tenemos ya Prácticamente hecha Vamos a mejorar Vamos a mejorar ahora El El matadero Como yo le llamo La morgue Vale Que con los camastros Pues oye Me va a dar Mucha más vidilla Va a poder Ponerle a lo mejor Un par de camastros Si pudiera ser Con eso Cogería Y Pondría ya zanahorias Y le diría Al burrito Oye Ya te atraenme muertos Que a lo mejor Un camastro Me parece que puedes Poner uno abajo Y otro arriba Si no tengo mal entendido Con lo cual Significa que podemos Tener A cuatro o a cinco Del tirón Entonces puedo estar Una semana Sin ir a la morgue Simplemente voy Y le coloco Y puedes seguir Haciendo tus cosas Me puedo ir a la mina Puedo ir farmeando Más Hierro Piedra Que me tiro mi ratillo Eh Para conseguir cosas Venga Vamos a coger Esta de madera Esto por aquí Ahí Bueno Espera Calma 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 Sin ponerse nerviosos Vale Pa 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 Venga Con esto yo creo Que por lo menos Para Espero que para Los dos camas Me dé Si no Menudo marrón Otra más Vale Que puedo soltar De aquí Que no suelo usar Venga La de vino Esta Vale Eh Necesitaba Más tornillos Y más Y más piedras Y más piedras Y más piedras complejas Creo Vamos a echar Espera Vamos a ir más rápido Por aquí No sé si es más rápido La verdad Si por aquí O por el otro lado Venga Una ramita De regalo Porque si Mira un palo Vaya hombre Me ha quitado la diversión A ver como vamos Tengo 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 Y necesito Tablones De estos Vale Y para el camastro Refrigerador 12 y 12 24 Para dos me da Guay 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 Entonces este Te vas a ir a tu casa Quieto Quieto Y vamos a dejar esto ya Niquelado Niquelado Venga Ahí Empieza esa suela Camastro refrigerador Uh Puedo colocarlos como quiera Como quiera Cuando quiera Como quiera Que te quiera Puedo poner uno aquí Y el otro aquí Ay También se pueden poner así Y dejo un hueco En el medio Para poder pasar Pero no No es tan Bueno De momento Lo vamos a dejar así Que para cambiarlo Yo solo a futuro Tengo tiempo Ya como martilleo Os acordáis que dije Voy a dejar Bueno Sandwich Por si tal Por si cual Ahí lo tengo Venga Acabo con ellos Acabo con ellos Vale Y ahora voy a hacer una cosa Como hoy es el día del mercader Vamos a hacer un super sprint Vamos Vamos Que vamos contra reloj Y vamos a hacer una cosa A ver Chatarra ¿Dónde está? Chatarra Se suelta la chatarra Me cojo esto por aquí Y... Nos vamos De prisa y corriendo Así A lo loco Caballo fiambre Salimos fuera Vamos, 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 vamos Siempre voy super apurado Es que me acabo de dar cuenta Que es el día del mercader Y le podemos... Ay, no he cogido Bueno, no pasa nada Uno Ah, uno con siete Me lo ha subido Y dos Y por qué no me dejas Son dos de plata Uno con ochenta y seis Yo tengo para pagar No, no me ha quedado claro el concepto De que no me dejes coger dos ¿Por qué? Si se puede saber Cancelar la oferta Sí A ver, vamos a ver Somos socios ¿Te acuerdas? A ver si recordándole que somos socios No Semilla de uva No Ni comprándote nada Pero bueno, caras Que tienes uno de oro, tío ¿Qué quieres con tu vida? ¿Y qué no me lo da? O sea, me vengo corriendo Para comprarte esto Y no me lo das So asqueroso A que te quemo el negocio Cajas de oro Cajas de plata Madre mía Once de plata por una caja Campaña de marketing Diez Ya ganas Ah, mira Pues mira Me vengo y hago un camastro Ah ¿Para qué? Para nada Porque no No sirve para nada esto De momento Dos puntos ¿Puedo hacer otro camastro? No, ¿por qué? Porque me falta un punto Te he hecho un camastro Estoy Que no me dejas, ¿no? Pues nuestro gozo En un pozo Que bien Que grande Que maravilloso Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si llegamos a tiempo Ya que estamos por estos lares Y tengo que volver a pata Le vamos a comprar La semilla de calabaza Espera, rápidamente TNJ Cloto, cloto, cloto Estas las últimas, ¿no? Pues no Ya te han subido de puesto ¡Señora Cloto! Cloto Eh De plata Una calabaza de plata Uf Te puedo comprar las semillas O la calabaza del tirón Otro que no me vende nada ¿Pero por qué no me vendéis nada? ¿Qué os pasa hoy? ¿Hoy es el bug de no te vendo nada? ¿En serio, tío? Hoy no me venden nada Se cierra el mercado Y no venden nada ¿Por qué? Porque no le sale de las narices ¡Qué bonito! Es ir de compras En esta mierda de pueblo Pero, tío Que no me venden nada Esta gentuza ¿Qué pasa? ¿Que mi dinero no vale? ¿Mi dinero no es tan bueno Como el suyo, tío? ¿Pero qué me están contando? Tócate los huevos, macho O sea, así O sea, ¡pa! En toda la cara Pues nada Con este disgusto Cierro Y chapo Y me voy Y a tomar por saco Pues nada Hasta aquí hemos llegado Serán mamones Que no me venden nada ¿Yo qué digo? Bueno, le compro La calabaza del tirón Digo Me cojo la plata La vendemos mañana Pero que, que nada Que nada Digo, consigo los 10 Compro lo que viene Es el caldero Y avanzamos con la cloto Pero es que no me han dejado, tío Que no me han dejado Así que nada El próximo día lo intentamos ¡Adiós! ¡Chao, chao! Espero que os haya gustado